Familia se derrumba, siempre al rededor, dando paso al enemigo y echándose a perder. Mántanos unidos en tu verdad, entre más grandes las pruebas, mántanos en ti, bendice nuestro car, Señor. Hazlo un lugar de protección aquí, reino general, se lo rota en él. Y cuando te necesitemos más, mantenos más unidos, bendícenos, bendícenos nuestro hogar. Gracias por tu gracia, nuestro amor está en tu plan, guiando nuestras vidas y confiando en ti. Mántanos unidos en tu verdad, entre más grandes las pruebas, bendícenos, bendícenos, bendícenos. Señor, hazlo un lugar de protección aquí, reino general, se lo rota en él. Y cuando te necesitemos más, mantenos más unidos, bendícenos, bendícenos, bendícenos nuestro hogar. Bendícenos, bendícenos, bendícenos nuestro hogar.